Un saludo a toda la comunidad de Patinetos México, Luis Medina. Aquí estoy en el medio tubo de Ciudad Granja. Este es mi día número 16 de 50 Skate Park en 50 días. ¡Híjole! Les debo una. Se supone que el día de hoy iba a estar pintado, rezanado este medio tubo. Desafortunadamente no se hizo. Voy a seguir insistiendo con el Ayuntamiento de Zapopan para que se logre. Así que vamos a darle. Estoy terminando el día 16 aquí en el medio tubo de Ciudad Granja. Agradecer a Buenjera que nos acompañó el día de hoy. Nos apoyó con terapia de rehabilitación. Ay, ahí duele con ganas. Ciudad Granja, muchas gracias Toño que estuvo con nosotros. El peri que sigue siendo atendido aquí. Aquí en esto de fisioterapia. ¡Venimos! ¡No le duro! ¡No le duro! ¡Fíjate! 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 ¡Venga perdido! ¡Venga, venga! ¡Bájalo! ¡Venga! 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 ¡Chido! ¡Venga! Allá está el Iván también que estuvo ya de hoy con nosotros. Otro camarada por aquel lado que usa casco. ¡Chido! Por este lado otro, compa. Nos vemos mañana allá en Ávila Camacho. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!